Eso no son de aquí. La Boringé, lo mejor que Dios ha hecho es vivir. La Boringé, lo que dicen Yes, my dear, eso no son de aquí. Lo que dicen panfería, eso no son de aquí. Lo que dicen guajirito, eso no son de aquí. Lo que decimos jibarito, eso sí, eso sí. Lo que decimos jibarito, eso sí, eso sí. La canción de la paloma, esa no es de aquí. El son de la champelona, esa no es de aquí. Y la cumbia panapeña, esa no es de aquí. Pero la danza borinquena, esa sí, esa sí. Pero la danza borinquena, esa sí, esa sí. Lo que comen con ají, eso no son de aquí. Lo que toman la indirí, eso no son de aquí. Lo que comen tamalitos, eso no son de aquí. Lo que comemos con chifrito, eso sí, eso sí. Lo que comemos con chifrito, eso sí, eso sí. Lo que comemos con chifrito, eso sí. Lo que dicen Chao Che, esos no son de aquí Lo que dicen Ángelé, esos no son de aquí Lo que dicen Ay Manito, esos no son de aquí Lo que decimos Ibarito, eso sí, eso sí Lo que decimos Ibarito, eso sí, eso sí